Mamá Todos están corriendo la bola Que ensayan acá en la zona Y que salen a matar De nuevo los burgueros se juntaron Los cantos inmigrantes se mezclaron Los hombres por la noche se casaron Para ver bien de al lado Que hay detrás del antipas Vamos Que resonan en la esquina Y la barriada nos lima Oh, pregones del lugar La, 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 la Vamos Vamos ya pa'l ensayo Porque hoy si ya no me cayó Yo también quiero gozar De nuevo los burgueros se juntaron Los cantos inmigrantes se mezclaron Los hombres por la noche se casaron Para ver bien de al lado Que hay detrás del antipas Todo 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 el barrio está esperando Toda la vida ensayando Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval